Bueno, hoy vamos a aprender sobre los principios básicos del Ayurveda. Si eres una persona nueva en el Ayurveda o si simplemente lo que quieres es como saber más de una forma sencilla, pues este vídeo es para ti. Si no me conoces, mi nombre es Teresa y suelo guiar a las personas a través de la Ayurveda, también a través de la medicina tradicional china, para encontrar ese equilibrio en la vida. Además, también estoy finalizando mis estudios de dietética, por lo que, bueno, si te gustan estos temas, suscríbete al canal, también a mis redes sociales, porque allí vas a encontrar mucha, mucha, mucha información que suelo compartir y bastante interesante. Bien, empezamos. La alimentación ayurvédica es un sistema de nutrición muy antiguo basado en la medicina tradicional de la India, que es conocida como Ayurveda, que tiene como más de 5.000 años de antigüedad. Imagínate, el Ayurveda lleva la friolera de 50 siglos funcionando entre nosotros. Esto solo significa que este conocimiento, la práctica, su sistema, ha sido valioso, también adaptable, efectivo a lo largo de todo ese tiempo. Ha ido superando cambios culturales, cambios tecnológicos, cambios sociales, refleja sabiduría, refleja resiliencia, y todavía se mantiene vigente, relevante a través de los siglos. De hecho, yo diría que incluso en la actualidad, pues está habiendo como un auge, está habiendo un mayor interés, y todo el mundo, pues, quiere saber más sobre Ayurveda, ¿no? La alimentación ayurvédica se enfoca básicamente en mantener la armonía, el balance, entre lo que se conoce como los doshas, que son tres, pata, pita y kaf. Estos doshas representan diferentes energías en el cuerpo y en la mente. Algo que es interesante es que en sánscrito, dosha significa falta o defecto. Aunque los doshas son muy importantes para la salud, según en Ayurveda, un desequilibrio en estos doshas, en cualquiera de ellos, puede causar problemas. Problemas de salud, malestares. Cada persona tiene una combinación de doshas única, y mantenerlos en equilibrio, en ese balance, es clave para estar sano, para sentirse bien. Por eso se habla de defectos, que hay que equilibrar. En otro vídeo hablaré con mucha más profundidad sobre todo esto, porque tienen mucha tela y mucho que contar. Pero ahora lo básico es que entiendas que existen estos tres doshas básicos diferentes, y que todo en el universo está formado por estos doshas. Cada dosha tiene unas características muy concretas que nos hacen diferenciarse de los demás. Por ejemplo, vata se asocia con el aire, con el movimiento, pita con el fuego y la transformación, y kafa con la tierra, con la estabilidad. Tenemos todas esas cualidades en nuestro cuerpo y también en nuestra mente. Ten en cuenta que esta comparativa es como una visión muy antigua, que hacía esas comparaciones con los elementos naturales, para representar las características de cada dosha. Por ejemplo, la transformación en pita podría ser la digestión de los alimentos. Podríamos decir que los doshas vata, pita y kafa es la forma en la que, en la antigüedad, se referían a los somatotipos, aunque nos quedaríamos poco alejados de lo que realmente significa un dosha, solamente con esta descripción. Los somatotipos son la clasificación en base a la forma del cuerpo que tiene una persona, la cual puede ser influenciada por la constitución de los huesos, el metabolismo, la cantidad de masa muscular, de masa grasa. Y según estas características, es posible clasificar el somatotipo en tres diferentes, que son ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Así es como se conoce, digamos, en nuestro mundo actual. Pero la gran diferencia es que hace ya 5.000 años, estos somatotipos no solamente se clasificaban según la forma del cuerpo, sino que también se tenían muy en cuenta cómo funciona nuestra mente, qué tipo de carácter de pensamiento solemos tener, etc. La clasificación no se limitaba a lo físico con el Ayurveda, sino que iba más allá. El concepto de somatotipo para nuestro mundo occidental es súper nuevo en comparación con el Ayurveda, porque fíjate que esta clasificación del cuerpo humano en somatotipos fue desarrollada en la década de 1940 y solamente se quedaron en la clasificación física, nada más. No tuvieron en cuenta lo mental o lo emocional tan importante para la armonía total del ser humano. En Ayurveda se dice que hay alimentos que son capaces de calmar nuestro cuerpo, pero también nuestra mente. Por tanto, influyen en nuestro dosha, en nuestra constitución. Según las características del alimento, tendrán una influencia que sea más positiva o más negativa. Y según sean esas características, pues pueden beneficiar o perjudicar a cada dosha. Por eso, según lo que dice la Ayurveda, es muy importante conocer nuestras necesidades, nuestra naturaleza propia, para poder proporcionarnos esos alimentos que solamente nos benefician en base a lo que nos hace sentir bien y lo que nos armoniza. De ahí que no todas las dietas funcionen igual para todo el mundo. Ayurveda lo tiene muy claro desde hace muchos siglos. Al seguir una alimentación ayurvédica, puedes disfrutar de varios beneficios, como puede ser mejor digestión, más energía, más equilibrio emocional. Porque comer, según tu dosha, pues también puede ayudarte a mantener un peso saludable, concentrarte mejor, mantener el foco, reducir el estrés. En Ayurveda, cada alimento tiene características muy específicas que afectan tu cuerpo, afectan tu mente de diferentes maneras. Estas características incluyen el sabor, la energía y cómo se digiere todo el alimento. Todo esto influye en los tres tipos de energía del cuerpo. Los que vimos, los doshas, vata, pita y kafa. Vata es energía en movimiento, pita es la energía de la transformación y kafa es la energía de la estructura. Por ejemplo, la zanahoria es neutra y es buena, digamos, para todos los doshas. No causa desequilibrios, pero la remolacha aumenta en dosha kafa. Por ejemplo, es neutra para pita, reduce a vata. Cuando decimos que un alimento es neutro, significa que no desequilibra ningún dosha. Y cuando decimos que un alimento aumenta un dosha, significa que aporta cualidades similares a las de ese dosha. Y por tanto, cuando decimos que un alimento disminuye un dosha, pues es que aporta cualidades opuestas a ese dosha y lo hacen como equilibrarse más. Para verlo más claro todavía, imagina que kafa es como el agua en un charco. Si llueve sobre ese charco, aumenta la cantidad de agua. Pues de manera similar, si tu constitución tiene ya mucho kafa y comes remolacha en exceso, pues estarás aumentando las cualidades de kafa en tu cuerpo. La alimentación ayurvédica se basa en ese equilibrio de los tres dosha a través de las características específicas de estos alimentos que consumes y la verdad es que es muy, muy interesante. Estudiando dietética, puedo hacer una comparación con lo que llevo tantísimos años practicando con la ayurveda, también enseñando, compartiendo, aquí y con los clientes y veo como en ayurveda ya conocía muchas cosas sobre los alimentos. Nuestra ciencia moderna todavía no se enfoca mucho en cómo los alimentos afectan a nuestra mente, pero eso está cambiando. El ayurveda ha hecho durante todos estos siglos ha tenido resultados sorprendentes. De verdad, yo creo que por eso todavía permanece con nosotros. De ahí, que se pueda integrar con el conocimiento moderno de hoy en día, el ancestral y el moderno, de una forma única, muy coherente en nuestra propia naturaleza. Para empezar con la ayurveda vas a necesitar saber cuál es tu dosha principal. Esto es básico. Puedes hacer un cuestionario ayurvédico sencillo en mi web de escuelanatur.com es gratis, es gratis, pero es básico. Esto que quede claro. Y si quieres algo más profundo, más detallado sobre tus características físicas, características mentales, puedes reservar conmigo una consultoría online. Te daré un dossier personalizado como si fuera un manual de instrucciones para ti sobre qué alimentos, qué prácticas ayurvédicas te convienen más para tu biotipo concreto. hago sesiones online en todo el mundo así que eso no sería problema. Cada dosha tiene unas necesidades diferentes como ya vimos. Bata necesita comidas que sean más cálidas, más reconfortantes. Pita va a preferir alimentos que sean frescos, ligeros y kaffa se beneficia mucho de comidas más ligeras y estimulantes. Para reservar tu sesión conmigo puedes entrar también en escuelanatur.com y vas a la sección de servicios. Los básicos que debe haber en cada plato ayurvédico son come alimentos frescos y naturales, evita los alimentos procesados, incluye los seis sabores en cada comida, estos son dulce, ácido, salado, amargo, picante y astringente, dulce como frutas y cereales, ácido como cítrico y yogur, salados como sal, obviamente, algas también, amargo como verduras de hoja verde, picante como especias, chiles y astringente como lentejas o té verde. Establece un horario regular para tus comidas. Come a la misma hora todos los días si es posible y no comas en exceso. Bien, toda esta información fue una breve, brevísima introducción a la alimentación ayurvédica para explicarte conceptos muy básicos y que puedas integrarlos ya desde hoy mismo con esto que te acabo de comentar. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, por favor, suscribirte a mi canal, esto me ayudaría muchísimo para seguir difundiendo todo el contenido sobre ayurveda y sobre bienestar natural. Deja tus preguntas o tus comentarios aquí abajo y no te pierdas los próximos vídeos donde voy a estar compartiendo recetas, rutinas diarias y mucho más. Nos vemos pronto. Namaste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.